Esta parte es el comienzo de un centro de casa. Nosotros tenemos la norma de valor, la educación, la educación, la educación de muchos. Más, la madre tiene un mes de trabajo, a 300 años de casa para vivir. En otro lado, tenemos horas de trabajo. Nosotros no tenemos contacto con su control ni por guía su adecuadamente. Pero también tenemos otra parte, la madre tiene que ir a la casa y a la casa para su cuenta. Nosotros tenemos la estructura, la manera de hacer que sea bueno. Y naturalmente, cuando llegamos a la edad de 12 o 13 años, no tenemos que controlar más. La manera de hacer que sea. Entonces, esa es la consecuencia de que nos vemos aquí. Es fácil para hacer falta de gobierno, es falta de instituto. La manera de ser que nos nos vemos en la casa, la gente en la gente en el bosque, nos entran. Y en la origina. La gobierne, es un buen tiempo para educarnos a nosotros. Nos crean, es nuestro responsabilidad. Nos como mayor. Nos como comunidad. no estoy de forma parte de diante o roncos bairro pez de no estoy de su fricuna e parte de social control que está me a formar o prácticamente abay perdí en gala tú reni de miedo a que me miran costa malo minota baybisa asomite miedo de erección of untame asunto no sa pero nos nota acta nos nota acta en manera que la señora está pintando el problema está casi está dando el contexto aquí que está en solución de seno de kinderbescherming apenas arriba solucionan y de un futuro de manera está bajin menos a la dirección por estar en mayor o por estar en dirección de gobierno para tres es posible solucionan dilante es solucionan te pero en mayor en también me sé por qué por sobre bota organiza training bota organiza charlanan y quien también es nangco en gelo que no tiene mister que es guía y ayudanza y información y es un problema exactamente es me está pensando en instituto manera bambario beck o por qué no en todo caso en sociales a que de ambas y continúa a ver con el stand trackers es aquí de algo que incorpora ding bota un honor stand tracker botín yo no me está obligado y sigue cierta curso no es un forma de concientización también y botín control y con cosas de cana pero ahora aquí ni más que que como organiza charlanan de un birth center por ejemplo bobo con tribu manta cuando en de tabini